La Liga es un equipo grande y toda la infraestructura que tiene, la gente, eso me motivó a poder llegar acá. Los primeros años de Babyfútbol empecé de defensa y ahí me fueron tirando más adelante, después pasé a volante y bueno, terminé el último año en Babyfútbol siendo delantero y fue lo que me llevó a las inferiores de Peñarol de Montevideo. La Liga es un equipo grande y bueno, es un equipo grande y bueno, fue muy difícil, pero bueno, siempre mentalizado, enfocado en el objetivo de poder triunfar en el fútbol. y llegar a Primera División, que era el sueño mayor. ¿Tu familia es hincha de Peñarol? Sí, sí, mi familia es fanática de Peñarol. Y bueno, me siguieron toda mi carrera en Peñarol y acá al lado que voy siempre están. O sea, no te permitían vestir la camiseta de Nacional. No. ¿No tenías que ir a Peñarol? Era prohibido, era prohibido. Así que bueno, tuve la suerte y fui afortunado en poder empezar las inferiores en Peñarol y poder jugar en Primera División. Sí, obvio, me imaginaba algo similar porque Liga del Quito es un equipo grande en Ecuador, reconocido a nivel sudamericano. Obviamente me imaginaba algo como esto. Obviamente que después que conocí todo fue algo sorprendente, algo mucho mejor. Eso afecta bastante y es lo que tengo que tratar de adaptarme. Bueno, unos compañeros tuyos me han preguntado cómo me sentía, si estaba al 100%. Le dije obviamente que no. Hace menos de un mes que estoy. Sí, en la parte futbolística y física me siento bastante bien, pero el tema de la altura es algo que influye mucho y tengo que adaptarme rápidamente. Siempre es lo primero que te hablan, que es el partido que hay que ganar. Y bueno, ahora nos toca jugar con Deportivo Quito, ese clásico de Liga. Nada, tratar de estos últimos días afinar detalles, ultimar todo lo que nos pida el entrenador para llegar de la mejor manera y ojalá podamos ganar y festejar con todos los compañeros y la gente. Sí, ni qué hablar. El apoyo a la gente es fundamental, más en la situación que estamos. Pero creo yo que eso depende de nosotros. Si logramos triunfos y victorias, son las alegrías que le va a llegar a la gente y la gente va a empezar a acompañar. Bien, bien. Desde el primer día que llegué, tanto los compañeros, el cuerpo técnico, los utileros, cocineros, toda la gente que trabaja en el predio de Pomazki me recibieron muy bien. Obviamente eso me deja muy contento y saber que es un grupo humano muy bueno, tanto como los jugadores, como la gente que trabaja para el club. Y eso obviamente te motiva y te lleva a poder cada partido enfrentar de la mejor manera para también poder ganar y eso también estar todo contento. Yo me mentalizo en cada equipo que estoy cuando arranca un nuevo torneo el objetivo mayor que es ser campeón. Obviamente el campeón es uno solo y esto son varios partidos atrás. Uno tiene que ir partido a partido y con el correr de los encuentros se va dando cuenta para qué está. Y bueno, ojalá podamos seguir sumando y eso nos va a llevar al objetivo final que es el campeonato. Después, bueno, en las últimas fechas es lo que se decide todo y veremos para qué está. ¡Gracias!